La Nunciatura Apostólica de su Santidad en España ha hecho público este jueves 28 de agosto el nombramiento por parte del Papa Francisco de Monseñor Carlos Osorosierra, hasta ahora arzobispo de Valencia, como nuevo prelado de Madrid y del hasta ahora prefecto para la congregación del culto divino y la disciplina de los sacramentos, el Cardenal Antonio Cañizares Llovera, como nuevo arzobispo de Valencia. El anuncio de ambos nombramientos ha tenido lugar esta mañana, tras el rezo del Ángelus, en el hall de entrada del Palacio Arzobispal, abarrotado con cientos de personas que han recibido con una ovación de más de un minuto a Monseñor Carlos Osoros, que será administrador apostólico del Archidiócesis de Valencia hasta la toma de posesión del Cardenal Cañizares. La masiva afluencia de personas, muchos de ellos jóvenes, ha desbordado todas las previsiones y ha obligado al arzobispado a trasladar el lugar previsto para el acto, el salón del trono del Palacio Arzobispal, al hall del edificio, que aún así ha sido insuficiente para acoger a la multitud y decenas de personas han seguido el acto desde fuera del Palacio. Tras el rezo del Ángelus, el vicario general del Archidiócesis, Vicente Fontestad, ha dado lectura al comunicado de la Enunciatura Apostólica de su Santidad en España. Posteriormente, Monseñor Osoros ha agradecido la acogida de los presentes en el acto y ha leído dos cartas que, con motivo de su nombramiento, ha dirigido al Archidiócesis de Valencia y a la de Madrid. A continuación, el prelado ha intentado llamar desde su teléfono móvil al Cardenal Cañizares, pero se ha activado el buzón de voz y le ha dejado un mensaje que ha finalizado con un fuerte aplauso de los participantes en el acto. Al finalizar, Monseñor Osoros ha recibido las felicitaciones de los miembros del Consejo Episcopal del Archidiócesis que le acompañaban, de los tres obispos valencianos presentes, Monseñor Jesús Catalá, obispo de Málaga, Monseñor Agustín Cortés, prelado de San Feliu de Llobregat y Monseñor Salvador Jiménez, obispo de Menorca, así como de todos los asistentes al acto a los que ha saludado personalmente. A continuación, el hasta ahora arzobispo de Valencia ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha explicado a los medios de comunicación que asume el cargo en Madrid con el miedo de afrontar algo nuevo y grande y con la intención de hacer cultura de encuentro. En su intervención, Monseñor Osoro ha agradecido al Papa Francisco su confianza por este regalo en relación a su nombramiento y ha anunciado que en Madrid seguirá la línea de acción que ha llevado a cabo en Valencia, que es ayudar, acompañar y estar con todos y no decir a nadie que no, aunque no piense como yo. Por último, de su paso por la diócesis valentina, Monseñor Osoro ha destacado que han sido años de crecimiento personal, que en Valencia ha sentido el tremendo cariño de la gente y de un pueblo al que, según sus palabras, nunca podrá agradecer lo suficiente lo feliz que ha sido. Monseñor Osoro